Saludos, mi nombre es Daniel Alesi Gutiérrez. Mi nombre es Juan José Díez. Somos representantes del Club Deportivo Instituto. Bueno, vamos a hablar un poco de la historia del equipo. Nosotros comenzamos hace tres años en la Unidad Deportiva del Salado Parte Alta, más conocida como La Caseta. Iniciamos con aproximadamente cinco niños. Hoy en día el club está conformado por aproximadamente 100 jugadores entre los cuatro años y jóvenes de 15 años de edad. El club actualmente tiene participación en Liga Antioqueña de Fútbol, de torneos de BB Fútbol. Hemos participado en Pony Fútbol y tenemos proyectado para el año entrante participar con cuatro categorías en la Liga Antioqueña de Fútbol 2022. Lo que siempre hemos buscado es la posibilidad de que el club entrene, a pesar de ser de la comuna o algo, de pronto tener menos posibilidades, el club se prepare de la mejor manera. Los jóvenes tengan el acceso a prepararse de la mejor manera como deportistas y como personas, que sea una formación integral. Más o menos comprometiendo con lo que dice mi compañero Real, que el niño se sienta de que no haya mucha diferencia entre un equipo ya con un renombre, con mucho apoyo, a un equipo de comunantes. Porque somos de comunas, no vamos a trabajar igual, no vamos a esforzar igual. Siempre tratar de trabajar de la mejor manera, como para que estos muchachos salgan de la comuna. Por ejemplo, uno va a un partido a X barrio y pregunta a este niño cómo se llama, de dónde es. Y yo me pregunto qué tal si hace tres años no hubiéramos impactado a la sociedad, qué sería la vida de este niño si hubiera acertado al deporte, hubiera acertado del todo. Entonces, como que también en la comuna hay mucho talento, hay mucho niño que desde lo deportivo se quiere dar a mostrar a la sociedad. Entonces, como ese es el impacto general. O sea, hace tres años de la vida de estos 100 niños, qué hubiera sido si nosotros no hubiéramos iniciado el proyecto o de pronto hubieran hecho parte de otros proyectos. Pero hoy en día podemos asegurar de que se pueden ser vistos en otra parte de la ciudad, bajo nuestro nombre, con nuestra cultura, valores. Entonces, eso es como muy gratificante. Es como que el precio que cobra uno, que el niño siempre sea vistoso, no solo por lo deportivo, sino por lo educado. Exactamente. Realizando como el impacto a la sociedad que hemos realizado, hemos pasado de ser de ese club de recuchita de barrio, de que tiene cinco niños, de ser como el menos de la parte alta al salado, a ser ya un club reconocido, jugar con equipos grandes de la ciudad que llevan más de 20, 30 años, de que salimos de un partido y nos dicen, ve, ese equipo trabaja bien, esos niños juegan bien. A pesar de que no tienen 100% un staff como un equipo de estrato 5, estrato 4, que tiene nutricionista, tiene preparador físico aparte, tiene el psicólogo deportivo, que eso influye mucho en los deportistas. Entonces, es como pasar a trabajar con nada. Ya, por ejemplo, vamos a una sesión de entrenamiento que iba a tener 100 y estar como, bueno, ¿qué hacemos? Ya tenemos demasiada gente, nos toca contratar nuevas personas y eso le abre más oportunidades de trabajo a los jóvenes entrenadores que van saliendo, de pasar a ser dos profesores a tener cuatro. Entonces, eso como que ha evolucionado mucho en la comunidad, de que el equipo sea como un referente. Como ayuda que complementaría, de que en diferentes, de que quieran apoyar a un deportista de estrato bajo, lo puedan apoyar, no sé, con nutrición, con psicología deportiva, que eso influye mucho en los deportistas. Es gratificante para nosotros que no solamente está la parte deportiva de por medio, sino que en los diferentes torneos en los que hemos tenido participación, se nos acercan de las organizaciones, de los administradores de estos torneos y resaltan siempre el juego limpio del equipo, resaltan el comportamiento dentro de la cancha, el comportamiento dentro de los profesores. Nos dicen, siempre nos reciben en los torneos como un club nuevo, tal cosa, vamos a recibirlo, vamos a permitirle participar, pero ya al final nos siguen invitando, nos siguen diciendo que queremos contar con el club deportivo para el otro año, es un equipo que la verdad resalta por su juego limpio, siempre, siempre se presentan a los partidos, todos los jugadores son uniformados, es un equipo con el que verdaderamente dentro de la ciudad nos dicen que es agradable jugar contra nosotros, y eso para nosotros es un logro demasiado importante. El club, esto es importante para la ciudad porque, digamos, cerramos esa brecha que hay entre pronto el joven de comuna y los jóvenes de pronto de otros lugares de la ciudad. La verdad, los niños de nosotros, los jugadores de nosotros, se caracterizan siempre por ser muy educados, por ser muy respetuosos, se resaltan muy buenos días, muy buenas tardes, muchas gracias, una buena presentación, entonces eso para nosotros es demasiado importante y gratificante. Nosotros, como club deportivo, tenemos diferentes metas, metas a futuro, diferentes proyectos, queremos contar con una escuela de padres, queremos contar con una parte académica, en la cual de pronto a través de jóvenes universitarios se puedan acercar al equipo, siempre son bienvenidos, todo el que quiera trabajar en el club es bienvenido, que quiera aportar, que quiera sumar, porque la verdad, consideramos que desde cualquier área nos pueden aportar demasiado. Digamos, hoy hay muchos jóvenes en la ciudad, en diferentes clubes deportivos, resaltamos pues en el club deportivo instituto, digamos, no van a un partido o los castigan entre semana, que porque van mal en el colegio y todo, y que tal si de pronto los clubes deportivos no promovemos a esto, que el joven también tenga la posibilidad de educarse, de tener como un espacio en el que, por ejemplo, el joven no solamente vaya al club deportivo a practicar el deporte, sino que también vaya a realizar sus tareas, porque es como vincular la academia con la parte deportiva, que es fundamental. Ya para, si quieren saber, pues más información del club, nos pueden encontrar en Facebook como Club Deportivo Instituto, en Instagram, arroba CD Instituto, y tenemos una línea de WhatsApp donde se pueden comunicar con nosotros, 312-864-1315, si quieren saber más información del club, si se quieren acercar, de pronto quieren aportar a este proyecto que genera tanto impacto en la comunidad. ¡Gracias!